Batman Forever presentó la primera adaptación light-action de Robin en la pantalla grande, eso si no contamos la iteración interpretada por Burt Ward que también dio el salto a las salas de cine en el 66. El punto es que desde aquella adaptación televisiva del dúo dinámico no habíamos tenido otra, hasta que Batman Forever llegó con una nueva versión interpretada por Val Kilmer y Chris O'Donnell. Curiosamente, antes de que Joel Schumacher se hiciera cargo de la saga del murciélago, Tim Burton barajó la posibilidad de adaptar al Petit Rojo con un concepto muy distinto. Durante el desarrollo de Batman 89, una de las tantas peticiones del estudio fue que Robin estuviera en la cinta, buscando de este modo vender mercancía relacionada con el Petit Rojo y fuese más fácil vender el filme a un público infantil. Tim Burton se mostró un poco disgustado por dicha petición, ya que para él un personaje como Robin no encajaba con el tono que tenía en mente para el encapotado. Por otro lado, el guionista Sam Hamm estaba preocupado por cómo iba a introducir a Dick Grayson sin que éste interfiriera con el resto de la trama, pues Hamm quería centrarse en la dinámica entre el Joker y Batman. Tras pensarlo un tiempo, Sam Hamm ideó la forma perfecta de presentar a Robin. Se trató de una persecución enfocada en el payaso y el encapotado, en la que el Joker escapa en una van mientras Batman lo sigue montado sobre un caballo. Durante la persecución, el Joker pasaba cerca de una presentación de los Flying Grayson provocando la muerte de los padres de Dick. El artista David Russell se hizo cargo de los storyboards de dicha escena. Unos años después, Warner utilizó esos mismos storyboards para recrear la secuencia, con las voces de Kevin Conroy y Mark Hamill repitiendo sus papeles característicos. El plan era que Dick Grayson estuviera presente a partir del tercer acto, donde éste pudiera relacionarse con Bruce, hasta el punto de que él mismo se diera cuenta que Bruce Wayne era Batman. Incluso Dick iba a ayudar al Caballero Oscuro en la escena de la catedral portando el traje de los Flying Grayson. En realidad, la toma original que consideró Sam Hamm fue la del dúo dinámico sobre un edificio con la batiseñal en el cielo. Final que de alguna forma se mantuvo, solo que sin el petitrojo. El actor Ricky Addison Reed, conocido únicamente por su papel de Jeremy en la secuela Return to Salem Slut, pudo haber interpretado esta iteración de Dick Grayson. En 1986, Sam Hamm entregó el primer borrador al estudio, que tras analizar, cada elemento de la cinta se dio cuenta de que el presupuesto era elevado, viéndose obligado a eliminar cualquier componente que haya disparado el costo, y el afectado, como podrán imaginar, fue Robin. Sin embargo, Warner Bros. no desistió ante la idea del petitrojo en una futura secuela, mientras tanto Tim Burton trabajó en el filme El joven manos de tijera para la 20th Century Fox. El primer borrador de Sam Hamm sobre Batman 2 destacó por dos cosas, Vicky Bale y Dick Grayson. A comparación de lo que terminó siendo Batman Returns, la idea original de Hamm era muy distinta, enfocándose en el personaje de Vicky Bale, que tendría igual o mayor relevancia que la película anterior. Hamm también modificó el concepto del petitrojo, alejándose un poco de aquella perspectiva que plasmó en el borrador de Batman 89. Dick era un chico huérfano que rondaba entre los 3 o 14 años que solía vivir en un túnel y tenía experiencia en artes marciales. Hay una escena en la que Dick se enfrenta a unos tipos para ayudar a Vicky, una interacción que tendría peso en la cinta, pues Vicky iba a funcionar como puente entre el dúo dinámico. Entre las pocas cosas que Dick conservaba era un traje de gimnasta con los colores rojo y verde con una R sobre el pecho, un prototipo de lo que pudo haberse convertido en su traje del petitrojo. Cuando Burton terminó de trabajar con Fox, regresó con Warner para enfocarse en la secuela de Batman. Tras leer, el borrador de Sam Hamm no quedó satisfecho con la propuesta, así que Daniel Waters se involucró en el proyecto para reescribir dicho borrador. Entre las nuevas ideas de Waters fue eliminar por completo a Vicky Bale, introducir a una figura como Max Schreck y reinventar al petitrojo. La nueva versión de Robin era un adolescente que trabajaba en un garage como mecánico. En un principio el encapotado solo se refirió a él como chico. Cuando preguntó por su nombre, él contestó que le gustaba que le dijeran Robin. Esta iteración del personaje tendría presencia a partir del tercer acto arreglando el batimóvil después de que sea hackeado por el pingüino. Se trató de un cameo que sentó las bases del personaje para una futura secuela. El actor Marlon Wayans fue el favorito para interpretar a Robin, siendo contratado por 100 mil dólares para aparecer en Batman 2 y la supuesta Batman 3. Hoy se ha llegado a especular que Wayans grabó una escena arreglando el batimóvil o que solo hizo una prueba de cámara. No obstante, al igual que en Batman 89, el personaje del petitrojo quedó fuera de la producción, porque ya había muchos personajes rondando en la segunda parte que no pareció el momento adecuado para una adaptación de Robin. Tanta era la emoción de tener al petitrojo en el filme que el mismo Tim Burton trabajó junto a Bob Greenwood en el diseño del personaje. A pesar de que Dick Grayson no apareció en la película, Kenner lanzó una figura basada en aquellos bocetos. Borton intentó llevar a Robin a la pantalla grande con la supuesta Batman 3, pero nada funcionó. Dejó el proyecto que pasó a manos de Joe Schumacher, quien terminó eligiendo al actor Chris O'Donnell como su versión de Dick Grayson. Bob Greenwood estuvo presente en la producción de Batman Forever, quien al diseñar los posibles vestuarios de Robin, pudo haberse inspirado de sus propios diseños hechos para Batman Returns. Recientemente los cómics de Batman 89, que se suponen están ambientados en el mismo universo impuesto por Tim Burton tomando en cuenta los acontecimientos de Batman 89 y Batman Returns, presentó a su propio Robin. Sam Hamm, quien fue el encargado de escribir la miniserie de seis números, reinventó al personaje, inspirándose tanto de su borrador como el de Daniel Waters sobre Batman 2. Siendo una amalgama entre conceptos, Drake Winston es un adolescente que trabaja como mecánico, que se disfraza por las noches como un justiciero inspirado por el encapotado. Y esa, en resumidas cuentas, es la historia de Robin dentro del universo de Tim Burton, un personaje que por distintos motivos nunca pudo aparecer en la pantalla grande, hasta que Joe Schumacher se hizo cargo de la franquicia. Cuéntame, ¿te hubiese gustado ver una adaptación del Petirrojo a manos de Tim Burton? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Recuerda suscribirte si es que te gusta el contenido relacionado al universo de Batman. Por esta ocasión me despido, nos vemos en un próximo video, a la misma batiora, por el mismo vaticanal.